Un sujeto no tuvo mejor idea para obtener unos soles en el bolsillo que ingresando a la Catedral Nuestra Señora del Carmen y San Pedro Apóstol de Nuevo Chimbote para intentar hurtar las ofrendas que a diario dejan los feligreses. La trabajadora de limpieza del templo religioso, Griselda Pérez Tomás, fue quien descubrió a Gustavo Zuleta Cortés, de 28 años de edad, pretendiendo llevarse el dinero recaudado en el cajón usado para las ofrendas. Griselda Pérez de inmediato avisó del suceso al personal de Seguridad Ciudadana. El hecho ocurrió la tarde del último viernes. La plata está ahí, si no, no lo había tiempo de criticar. No fuera de tiempo, si no, se lo llevaba todo. A Gustavo Zuleta no le quedó más que reconocer su acto ilícito y dijo que lo hizo por necesidad. Se arrodilló en el templo para pedir perdón a Dios y luego pidió una escoba y un recogedor para barrer el frontis de la catedral y cumplir así un trabajo comunitario a cambio de pagar su falta y no llegar a la comisaría. Sí, yo trabajo en Cómbitro. ¿Entonces por qué vienes acá a querer hurtar acá los vientos? No, no es que llegue, vine de frente. ¿Entonces? Como auto ciudadano viene a la iglesia. Si no es que en el momento de la necesidad, seguro que me va a pasar por la cabeza, no ha sido mi intención, de verdad. ¿Tú llegas a rezar pero mejor quisiste robar? Yo no es que vine a robar. ¿Entonces? Si no que la necesidad. Tú como tienes un trabajo, tú no te preocupas, no pasas hambre, no pasas sed, tú no comas agua, tú no comas carbón. ¿Por eso trabajas? Una de las encargadas de la catedral, Kelly Anderson Palomino, dijo que no denunciaría al muchacho. Gustavo Zuleta cumplió su trabajo y se retiró a su casa no sin antes asegurar que jamás volvería a intentar hurtar los bienes de la iglesia. Informó Eber Araujo, Real Noticias.